Hoy le mostré aquí a mi amigo Rubén algunas fotos que él ya tiene por ahí capturadas algunas fotos porque muchas personas en algunos canales pues me pedían que mostrara si es cierto que yo conviví que porque estaba muy chico que no creen ciertas cosas y hoy traje algunas muy pocas fotografías donde yo aparezco con él las cuales ya tiene Rubén por ahí las tomó aparte son fotos donde yo estoy con él donde yo estoy más joven hoy tengo ya 43 años aquí tenía alrededor yo de 20 años y tengo muchas muchas fotografías tengo cosas autografiadas y como le digo a Rubén poco a poco vamos a sacar algunas cosas tengo cosas no con el autógrafo que siempre le ponía a muchas personas que era con la tipo P que decía Pedro Infante Cruz tengo otro tipo de firmas que en su momento yo me la estoy reservando no porque no lo quiera compartir sino que también estoy a la expectativa de algunas cosas no me quiero adelantar a hechos que empiezan a suceder pero no quiero que se me tache como quizá un mentiroso o que no conviví con él o que no lo conocí lo que he contado es verdad hoy le mostré una parte de esa anécdota que yo subía a este grupo y es solamente aclarar eso no tengo la intención de engañar a nadie soy sincero yo no demuestro nada no sé aún no hay nadie o alguien que se demuestre algo con el video son suposiciones que si esto se juzga mucho a la persona que si es que si no es si se parece no se parece yo por las anécdotas que cuento como las del panteón de su hija de todo eso yo sé que es él viví cosas muy muy cercanas